Voy a cantar Para llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Voy a gritar que te quiero Suave, suave, suavecito Cuando esté yo sin ti me muero Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir que eres mi amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir que eres mi amor ¡Gracias por ver! 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 Mi amor, sí, sí Mi amor, sí, sí Mi amor, sí, sí Mi amor, sí, sí Caminando, veniando, si, si y gritando pesada ¡Vámonos compadres, lo dicen! Ya que vas a la borde, te vas a borde Todo el mundo palma, digo traqueteo que a la nena la te estampa Fue los balas en el aire, fue los balas en el aire, fue los balas en el aire Todo el mundo trampa, todo el mundo trampa, digo traqueteo que a la nena la te estampa Fue los balas en el aire, fue los balas en el aire, fue los balas en el aire Fue los balas en el aire, fue los balas en el aire, fue los balas en el aire Fue los balas en el aire, fue los balas en el aire Fue los balas en el aire, 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 fue los balas en el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!